pero en la siguiente canción solo efectos tremolo una distorsión bueno yo lo uso con el control pedal para poder usar el efecto cuando yo quiera solamente para darle unos toques unos toques de acabado por así llamarlo también uso un wah un emulador de wahmy que se controla el pitch y eso hace que mi nota sube hasta su otra octava más o menos como eso algo así y también una limpia entonces con toda la canción más o menos sonaría la posicionamos en el pedal correcto y esto sonaría más o menos así unindo de fútbol y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima.